Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, un día más. Hoy en nuestra sesión de coches descartados vamos a hablaros del SEA Málaga Familiar. Se iba a presentar en principio en 1985 como la Berlina, unos meses más tarde. Y es que directamente este coche iba a sustituir al SEA 131 Panorama, que fue tan famoso. Sus motorizaciones hubiesen sido la 1.2 de 63 caballos en gasolina y el 1.5 de 85 caballos respectivamente, el motor existe en Porsche. Esto es la variante de gasolina, pero también hubiese contado con el propulsor diesel 1755 caballos. Respecto a la variante Berlina, pues las longitudes eran exactamente iguales. Cambiaban los pilotos traseros y vemos que tenía unos paragolpes de nuevo diseño. Tenía unas ventanillas traseras laterales, así como un amplio portón con unos 500 litros de maletero. Se llegaron a realizar maquetas a escala 1.5, pero el proyecto no pasó adelante, aunque hubiese tenido su éxito relativo en países europeos como Alemania o Francia. Directamente su suspensión era reforzada un 5% más respecto a la variante Berlina y hubiese habido un incremento de peso también sobre un 5 a 10% referente a las versiones. Hubiese contado con yetas de aleación en las versiones más equipadas y el nivel de equipamiento hubiese sido el L básico, GL medio y el GLX con motores de gama. Directamente las versiones más equipadas hubiesen llevado lentos como aire acondicionado. El diseño corría a cargo de Giorgetto Giugiaro y su interior había sido diseñado por Kahneman y llevaba los famosos motor system ports. Esto era el proyecto S2, que ya había comenzado por el Ronda, y esto es su última evolución en el Málaga 023A, que se denominaba. Directamente debemos decir que muchos elementos también se pensó en que lo realiza la artesa y por eso lo vemos aquí con el Biscotter 2000 en las imágenes. Pero como os digo, finalmente se han lo descartó y no sacaron una variante familiar, por desgracia, para este modelo que hubiese sido tan popular a finales, principios de los años 80 y 90 respectivamente. Con esto espero que os haya gustado este breve vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis un buen like si os ha gustado, si conocíais esta versión, que hubiese sido rival del Regatta Weekend o del 4Score Nomade, entre otros, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Con todo vosotros me despido y hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias.